Bueno pues ahí está el temita para mi amigo este, ahorita ya vienen sus canciones este amiga Lisbel Mientras vamos a complacer en esta mañana con un saludo cordial para la señora, la señora González Y esto nos dice así, se llama Abrázame, llegó la salsa romántica señores, se llama Abrázame Te conocí una vez y quise detener aquella tarde que no se pase Que pueda contemplar tus ojos, que pueda acariciar tu rostro, que el tiempo pare cuando estemos uno al otro Te conocí una vez y pienso que tal vez... Recuerde Lisbel, que cada ser humano tiene gustos diferentes, con todo respeto Ahí en tu voz un sentimiento, busco un amor y en ti lo encuentro Yo si te siento a mi lado, se llama Abrázame Abrázame, llena mi cuerpo poco a poco Y luego bésame, quiero sentir que lo eres Dice buenos días, por aquí andamos señor Fori Dice buenos días, por aquí andamos señor Fori Dice el sabor de... Gracias amiga Vicky La enche Vicky, saludos Ahí va Deja que el viento lleve tu... Aquí está para la señora Paula Benítez Yo llevo tu amor... A celosa... Ahí va Abrázame, llena mi cuerpo poco a poco No sé qué más decir, para que haya algo entre nosotros Que con tu forma de hablar me embrujaste Que con tu forma de amar me hechizaste Que ahora es difícil, no puedo decirte Lo que te amo yo Que con tu forma de hablar me embrujaste Para mi amiga Vicky Hipólito y también para Sonido Tejano Abrázame mi amor, llena mi cuerpo poco a poco Y luego... Vienen tus rolitos también amigo este Apolinar Segura Aguanta patatito wey, nomás puedo ponerte una por una Okidoki, esa está chingona, esa está chingona este máquina Ahorita la busco De mi fracaso de Lebron Brother Así ni quien diga nada, pinche máquina, neta wey Ahí va Abrázame Y bésame Buscaba un amor y en ti lo encontré Oye amor, todo es bello a tu lado Abrázame Y bésame Deja el sabor de tu boca en mis labios No seas celoso este Apolinar Segura No seas celoso wey Abrázame Y bésame Abrázame Saludos a esta mañana hasta Berthman, California Quiero ser el camino de Sonido Tejano El calor de tu cuerpo Ahí va Dice Esta mañana un saludo cordial para la señora Paula Benítez Mejor conocida por el Boris como la celosa Otro cachito como chingando, aquí va Abrázame Y pienso que tal vez Mi vida cambie Mi sol se aclare Hay en tu voz un sentimiento Busco un amor y en ti lo encuentro Todo es tan bello si te sientas a mi lado Mirándome Abrázame Llena mi cuerpo poco a poco Y luego bésame Quiero sentir que lo eres todo Deja el sabor de tu boca en mis labios Deja moldear con mis manos tu cuerpo Deja que el viento lleve tus cabellos Yo llevo tu amor Abrázame Llena mi cuerpo poco a poco No se que mas decir Para que haya algo entre nosotros Que con tu forma de hablar me embrujaste Que con tu forma de amar me hechizaste Que ahora es difícil no puedo decirte Lo que te amo yo Abrázame Abrázame Y bésame Desde que te conocí Mi vida cambió Con tu forma de ser Me embrujaste Abrázame Un saludo para la hija y para la mamá Un par de celosas De mi amor Y está para la celosa Y luego bésame Para la mamá y la hija Mi apellido es Rigual Hay lo demás Se los dejo de tarea Abrázame Abrázame Dame chance tantito a Polidor Seguro ahorita Buscaba un amor Ahorita pongo tus temas No te enojes No te peines Todo es bello a tu lado Abrázame Claro que si apenita Regrese wey Neta Abrázame se llama Mujer Deja moldear con mis manos Tu cuerpo Abrázame Ahorita pongo tus sentitas Biche Apolinor Aguántame Bésame Bésame Quiero sentir Que el caldo te lo da Para la señora dulce mía Como no También para ella Sabroso Ándele Ándele Pichu Polis Échale Miren también Tu tema Máquina Que tengo en la mano Wey A mi ya tengo en la mano Para mi compachito Víctor Estrella Su temito Pero ya se salió Nos vamos a esperar Que regrese Mi compachito Víctor Estrella Pero mientras Vamos a poner algo Que nos pidió Mi amiga Con este Corina no Lisbeth Desde Medellín Colombia